Y este es el arranque de mi compadre Miro Gaza y Alfredo Redondo en la Guajira Que orgulloso hoy en día se encuentra aquel aurón Que primavera orilla el río César florece De igual forma alegre se encuentra mi querer Contento como la aurora cuando amanece De igual forma alegre se encuentra mi querer Contento como la aurora cuando amanece La mujer que me dio el día por conseguir Hoy reposa felizmente en mis amoríos Yo la quiero y ella también me quiere a mí Qué bonito el amor cuando en ella confío Yo la quiero y ella también me quiere a mí Qué bonito el amor cuando en ella confío Como ya tú eres mi amor Ahora vivo complacido A Dios le digo al dolor Que ha podido mis martirios Y ha podido mis martirios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!